Que lo amo, que era mi niño hermoso, que daría lo que fuera porque estuviera aquí conmigo. Son las palabras de dolor de Perla luego de que su hijo muriera electrocutado al tocar unos cables de energía mientras intentaba rescatar a su primo que recibió una descarga eléctrica cuando jugaban en su bicicleta en el municipio de Allende, Nuevo León. Como que se ganchó la bicicleta donde él andaba y donde se agarró del cable que baja de la luz de los que detienen los postes. Se le dio así, se quedó así, mi niño quiso ayudarlo y también le dio la descarga eléctrica. Su niño José Alfredo de 12 años jugaba con su primito Tadeo cuando ambos se electrocutaron con los cables de un poste al lado de un charco. Los empezamos a dar reanimación, respiración de boca a boca, llegaron los paramédicos, llegó protección civil, ambulancia Cruz Roja, llegó la policía, pero ya después de que los estuvieron reanimando y todo nos dijeron que no habían podido hacer nada. Pero no fueron las únicas víctimas, otro menor jugaba fútbol cuando su balón cayó a un río y al intentar sacarlo murió ahogado. Otra persona se sumó a las cuatro víctimas mortales. Además de la desgracia, estas lluvias trajeron un beneficio para el estado que estaba sumergido en la sequía. Ahora las presas se han llenado. Con esta lluvia ya van 10 millones de metros cúbicos, o sea que ya vamos en punto 5 de llenado. Pero el río Cabezones ahorita que pasamos ya venía con mucha agua. Hasta el momento el saldo de los daños no ha sido cuantificado. Tras la llegada de este ciclón, la ciudad poco a poco regresa a la normalidad. Las autoridades continúan con las labores de limpieza, pues van a continuar las lluvias. Mientras que los estudiantes van a regresar a las aulas hasta el próximo lunes para garantizar su seguridad. Yo regreso contigo Aranza al estudio. Mari Cruz, muchísimas gracias y nuestro más sentido pésame para estas familias. Gracias.